Extensiones, los podcasts que recogen la experiencia de trabajo en los espacios de formación integral. Un contenido de la unidad de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración que acerca las vivencias de estudiantes, docentes, emprendedoras y emprendedores a toda la comunidad. Control interno es el segundo EFI del que hablaremos. Estudiantes acompañan personalizadamente a emprendimientos durante el semestre para ayudar a potenciar su gestión. Lo podés escuchar en nuestra web www.sca.edu.uy.